Este equipo va a subir a primera división. Hombre, la verdad es que poquito a poco, como decíamos el otro día en la playa de las canteras, la afición se está despertando. La afición amarilla, la bestia que duerme en los corazones de todos los gran canarios y todos los canarios amarillos, están poco a poco despertando. Se queda muy poco, quedan solamente siete partidos. Mañana es un partido que es una final. Es como si solo quedara uno, mañana se acaba todo y hay que estar ahí a muerte. Hoy, ya nos ve, si el otro día nadábamos, hoy lo que toca es pedalear un rato. No, 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 no.